Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un lanzamiento muy reciente, muy interesante de Sonos y sobre todo para las personas que se mueven de un lugar a otro. Para eso invitamos a Jimena, ella nos va a contar qué hacen Sonos y de qué se trata este lanzamiento. Dale Jimena. Perfecto, hola a todos. Yo soy Jimena Díaz Covarrubias y soy responsable de marketing para Sonos Latinoamérica. Llevo Sonos cuatro años y pues muy emocionada de contarles de la siguiente generación de Moog, que fue el primer parlante portátil que lanzamos en 2019 y personalmente mi bocina favorita de la marca. Jimena, para los que no están tan metidos en el ecosistema de Sonos, cuéntanos cómo empieza, porque han visto ROM, han visto ARC, han visto MOVE, pero hay gente que puede estar un poco perdida en cuál es cuál y para qué caso de uso es cada uno. Sí, tenemos, para ponerlo de una manera sencilla, tres categorías de producto en nuestro portafolio. La primera es parlantes que necesitan enchufarse a la corriente, después parlantes portátiles, que es donde entra Moog2, y barras de sonido o teatro en casa. Y ahí, teatro en casa entran barras de sonido y subwoofers. Todos los equipos Sonos, como bien sabes, funcionan a través de Wi-Fi, lo que significa que puedes disfrutar tu contenido sin interrupciones por llamadas o notificaciones. Mucha gente escucha todavía inalámbrico y piensa que es una experiencia Bluetooth, que a todos nos ha pasado que escuchaste el mensajito de voz de WhatsApp y entonces ya se metió a tu bocina y todo el mundo está escuchando el mensaje de voz o el video o lo que sea que estabas viendo, o también nos pasa de repente que no te puedes conectar al parlante por Bluetooth, etc. Entonces, por eso, por muchos años solamente tuvimos bocinas que eran compatibles a través de Wi-Fi, y eso nos ayuda no solo al tema de no tener interrupciones, sino también a que puedas ir armando tu sistema con el tiempo, tu sistema de audio ideal, dependiendo cómo escuches. Entonces, Moog2, Moog, perdón, la lanzamos en 2019, y fue el primer parlante de la marca que también funcionaba a través de Bluetooth y no solo Wi-Fi. Porque si bien Wi-Fi tiene muchas ventajas, mucha gente quiere Bluetooth y le gusta, y ahora yo también ya lo uso, ¿no? O sea, quiero tener esta misma experiencia, o no, si es el sonido increíble fuera de casa, ahí es donde entra Moog. Entonces, Moog2 funciona, como decía, tanto por Wi-Fi como por Bluetooth, y tiene 24 horas de batería. Entonces, para cuando sales de casa, quieres escuchar ese sonido increíble, brillante, potente que escuchas en casa, lo puedes tener afuera de casa y te dura hasta 24 horas. Y otra mejora que tiene, aparte de la duración de la batería, es que también es carga inversa. Entonces, si te vas de día de campo, si te vas a la finca, y se te acabó la pida del celular, puedes usar Moog2 para cargar tu celular o lo que sea con la entrada de USB-C. Entonces, esa es una mejora que tiene. Y otra súper importante es que tiene todavía mejor sonido, porque tiene dos tweeters, lo que le da un sonido estéreo, a diferencia de Moog, que tenía solamente un tweeter, entonces, pues no te podía dar sonido estéreo en un solo parlante. Entonces, digamos que esas dos son las principales mejoras. Un sonido, y para la gente que es nueva a la marca, y este es el primer parlante que escucha de sonos, Moog2 es nuestra bocina portátil, resistente al clima, sirve en desierto, nieve, si salpicaduras de lluvia no le pasa nada, como tienes acá en esta increíble imagen. Por eso se ve ahí. Exacto, con las regaderas, ¿no? Para el pasto, etcétera. También hacemos muchísimas pruebas, por ejemplo, estás en una carne asada, ¿no? Y le cae una catsup o mayonesa o mostaza, no se va a dañar. O sea, la puedes limpiar perfectamente y no se va a quedar manchada, es resistente justamente para que la puedas llevar a todos lados. Entonces, bueno, 24 horas de batería para que te dure todo el día donde sea que lleves esta bocina. Una pregunta, porque es que cuando la vimos nos pareció súper chévere, publicamos en Reel y hubo varias preguntas online y offline, y una de esas es, ¿puedo emparejar más de una, cierto? Pese a que ya tiene sonido estéreo por sí sola, ¿puedo emparejarla con una y puedo llegar hasta las 32 de siempre o el límite es otra más? Claro, puedes hacer las dos cosas, pero van a ser experiencias distintas. Con Move 2 necesitas otra Move 2 para poder hacer un par estéreo, y ahora al tener, digamos, cuatro canales todavía va a ser una separación mucho más detallada a lo que tendrías nada más con dos canales, ¿no? Entonces cada canal te va a dar ese sonido en dos twitters. Se puede hacer eso. Y, por ejemplo, si ya tienes una Move y te compras una Move 2, puedes agruparlas y escuchar lo mismo en las dos, pero no se va a hacer esa separación estéreo. Y, como bien dices, puedes agrupar hasta 32 bocinas, ya sean todas Move o un mix de Move, Move 2, 1, era 100, era 300, hasta 32 puedes tener, siempre y cuando estés en Wi-Fi. Genial. Bueno, y yo puedo, por así decirlo, usar un adaptador USB-C, no solo para cargar, sino para conectarme, o es solamente un tema de carga revertible. No, claro, también es para cargar, o sea, viene con una base de carga fluida, que de hecho es compatible con la de Move también. Entonces, si tienes una Move y luego una Move 2, son compatibles con ambas, ambos parlantes. Y esta entrada de USB-C... ¿Puedo conectar un tocadiscos también? Bueno, te sirve para cargar la bocina también, obviamente, si es que no tienes la base de carga, y puedes conectar un tocadiscos, o sea, tienes que usar el cable auxiliar de Sonos, que cuesta 19 dólares, y es entrada USB-C y sale una entrada auxiliar. Entonces, ya sea una torna mesa, o un reproductor de CDs, o sí, esto te ayuda también a tener una experiencia todavía más completa en un solo parlante. Ok, y los que dicen, oye, yo lo voy a meter en mi ecosistema, puedo usar Trueplay, puedo usar Sonos Voice Control, y todo lo que generalmente se usa cuando estoy en casa y no la muevo. Exacto, es compatible con Alexa, que ya en Colombia también está disponible desde mayo, por ahí. Sonos Voice Control también, aunque solamente está disponible en inglés, pero funciona en todo el mundo, y obviamente con Apple Airplay 2 también es compatible, y Move 2 también es compatible con Trueplay, y no solamente en casa, cuando lo haces en la red Wi-Fi, y escaneas el cuarto para que Move 2 ajuste la acústica, para que suene lo mejor posible en el lugar en el que está, sino que también tenemos eso automático. Tanto en Move 2 como en Roam, tenemos esta tecnología de Trueplay automático que lo que hace es ecualizar automáticamente el sonido en donde sea que estés. Entonces, si estabas en la casa y la tenías ahí en la barra de la cocina, y de repente sales a la terraza o ya te vas al parque, va a ir ajustando de acuerdo al lugar en el que estés el sonido. Genial, genial. Bueno, y cuando hablamos de sostenibilidad, a mucha gente le da un poco de miedo comprar un parlante que tenga batería, porque en el momento en que ésta se dañe, pues hasta ahí llegó el parlante. Pero tengo entendido que Move 2 da la capacidad de hacer ese cambio si uno compra el kit oficial. Tiene una batería, sí, que dura más, y también puede ser reemplazada. No vendemos la batería para que tú la reemplaces, pero esto nos ayuda a que, en el caso que deje de funcionar tu parlante, que nuestra tasa de retornos es mínima, regresas el producto a Sonos y nosotros podemos hacer ese cambio de batería y darle una segunda vida a este parlante vendiéndolo como refurbished. Entonces, eso nos ayuda a hacer el producto mucho más sostenible. Bueno, y la pregunta que más nos duele, adivina cuál es, ¿cuánto vale Move 2? Move 2 cuesta $449. Ok. Y ya se consigue en Colombia. ¿Cuándo llegará a Colombia oficialmente? ¿Cuál es, por así decirlo, el roadmap de espera? Finales de octubre ya debe estar en todos nuestros distribuidores autorizados en Colombia, que incluyen Falabella, Alcosto, Catronics, integradores como Decotecno, Tecnoimport. Sí, entonces falta poco. Y tendremos los tres colores. Como sabes, vienen el negro, blanco, clásicos de Move, pero ahora lanzamos un tercer color que se llama Olive, como este verde oliva, y que lo tenemos disponible en Rome. Ahora también está disponible en Move 2. Una última pregunta para cerrar, Jimena. Nuestros seguidores son supremamente creativos. Si yo quiero usar Move precisamente para llamadas y demás, dado que es compatible con Sonos Voice Control, ¿me imagino que el micrófono lo puedo usar para eso? ¿O no está pensado para conferencias y demás? No, no está pensada para eso. Ah, perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Jimena, por tu tiempo y por compartir el conocimiento con la audiencia. A ti, Felipe.